Ya va acercándose el día que salga la Play 5, tenemos aquí el filtro como siempre Y ya, que grave Va acercando el día que salga la Play 5, tenemos el filtro como siempre Y vale, ya va cansando un poco la broma del filtro, no sé qué Así que bueno, no es un filtro evidentemente, tenemos ya la Play chicos Pesa bastante la verdad, porque también es bastante grande, ya lo sabéis Así que nada, vamos a abrirla, vamos a probarla ahora un poco para que lo veáis Y a partir de ahora evidentemente todos los vídeos serán con Play 5, todos los directos y todo Así que vamos a dar un salto de calidad increíble Pasamos, tiene aquí los parches de piso, vale, que esto pues lo he abierto antes, pero se me ha vuelto a cerrar Bueno pues abre, es fácil de abrir evidentemente Y aquí ya no he abierto más, vale Esto se saca entero Creo que sí, como tiene aquí como para abrir A ver, ahí está abierto Y ahora esto, vamos a girarlo mejor, vamos a girarlo A ver Tiramos la caja Tiramos de aquí Y se abre ahí, vale Aquí te salen las instrucciones, tampoco necesito de restricciones para abrir una caja la verdad Pero bueno, ya sacamos aquí, se supone que hay dos cajas Tiene aquí para sacarlas, vale Ha salido el mando, mira Pues no he conseguido abrirla Pero así mismo van saliendo cosas Lo primero Garantía No le importa a nadie Segundo El mando lo vamos a dejar aquí, vale El mando se ve luego Esto es el cable de alimentación, vale Para que la conectéis a la corriente Y un papel Que yo no sé qué es esto Guía de inicio Bueno pues se va al mismo sitio que el otro Vale, otro poder Esto que es, guía de seguridad Y ya vamos a ver lo que contiene esto Vale, aquí trae el soporte, vale Vamos a abrirlo Esto si vamos a abrirlo ya, da igual A ver Esto es para poder ponerla a play, vale Ya sea en posición manifontal o vertical Como queráis ponerla Tiene formas diferentes, vale Creo que así se pone en vertical Y si giramos esto de alguna forma Quitando aquí No sé Tendremos que mirarlo Pero se puede poner la play En el central vertical Yo la pondré vertical Vale, ahora lo enseñaré Así que nada Vamos a seguir abriendo Tenemos aquí un HDMI Por si no tenéis en casa, vale Para conectar la play Al monitor A la tele donde la juguéis Aquí tenemos el cargador del mando Que es tipo C, vale Ya lo sabéis Como los nuevos móviles Y los Xiaomi Y esas cosas Así que nada Y ya no sé por dónde abrir la caja Porque la he hecho un puzzle Así que vamos a ir sacando esto No es buena idea, ¿no? Sí, es buena idea, sí Vale, esta es la caja pequeña, vale Que debería haberla sacado primero Y abrirla como las personas Pero la hemos ido abriendo Pues como la he sacado, vale Así que nada Aquí es donde vienen todos los componentes Y cosas El mando entre otros Y aquí ya tenemos la play Que hay que sacar esto primero Vale A ver, a ver Para el mismo tirarlo todo Vamos a poner el mando aquí Vale, la caja Se va a ir ahí un rato Y ya aquí tenemos la play Para sacarla Tiene dos porchos para protegerla Vamos a tirar de los corchos Bueno, pues los corchos no Se tira de la play Porque a los corchos es imposible Así que nada La ponemos así primero Vamos a bajar la caja Y vamos a ponerla de pie ¿Se puede poner de pie? En el seguro Sí, debería Bueno, vamos a ponerla de pie Vamos a quitar el primer corcho Poquito a poco Madre mía Es una nevera Vale Por fuera Y ahora vamos a abrirla así La abrimos así Joder Lo decía bien, ¿eh? Y aquí La tenemos, chicos La play 5, ¿vale? Lo primero que quiero ver, ¿vale? Grande es No es tan grande como se ha hablado siempre, ¿vale? Sí A ver Es grande Pero siempre se ha dicho que es descomunal Tampoco es tan grande, ¿vale? Compararla con mi cabeza Ya sabes que tengo un buen cabezón Pero tampoco No sé Se ve A ver, grande es Pero tampoco es una exagerada Lo primero que quiero ver Es que en todos los vídeos Dicen lo de El relieve con los botones de play, ¿vale? En los vídeos pues no se ve Por las calidades o las cámaras Yo quiero verlo Y si se ve Véngalo, si se ve Es hiper pequeño No sé si enfocándolo tú Podrás llegar a verlo Es hiper, hiper pequeño El relieve Se ve Supongo que en el vídeo se verá solo el relieve Pero no se llegarán a distinguirlos Si se llega a precio Se ve poco, ¿vale? Pero bueno Si se llega a ver, ¿vale? Así que nada La play No sé qué más deciros Ya sabéis cómo es perfectamente la forma Por eso tenemos los conectores Evidentemente Para responderla a la luz Al monitor y tal Y nada Yo tengo una versión de disco ¿Vale? La tenemos aquí el disco Los USBs granteros También los botones que se graban Un poco para encenderla Y sacar el disco Y nada Vamos a ir a ponerla al setup Y la probamos un poco Se me había olvidado Mirar el mando ¿Vale? Los dejo para lo último Y no hemos grabado el mando Así que vamos a abrirlo El mando tampoco tiene mucho misterio Ya lo habéis visto un montón de veces Este es el mando La verdad es que Se ve más grande ¿Vale? Que los otros No es blanco ¿Vale? A ver Parecía blanco Pero no es como blanco Es como un gris ahí clarito Los botones transparentes El joystick Es muy parecido al de la otra play La verdad Y nada En la mano por ahora Se siente Es cómodo La verdad Se ajusta bien a la mano Pero bueno Habrá que probarlo jugando Así que nada Vamos ahora sí que sí Al setup Ya la hemos puesto Como la veis aquí Ese va a ser el sitio del setup ¿Vale? Así que nada Vamos a encenderla Y a ver Pues lo primero que sale Al encenderla ¿Vale? Así que nada Para encenderla Es uno de todos botones Concretamente este de abajo ¿Vale? Por si alguna La compráis o algo El botón de abajo Le damos Un poco como se enciende Las luces Todo Como veis Se enciende ahí Las luces de los laterales ¿Vale? Que no sé dónde está la luz ¿Vale? Porque se refleja en estos lados Pero no sé bien Dónde está la luz No se ve Y ya lo tenemos chicos Ahí Nos suena ¡Oh! Sí suena Vale Nos pide que conectamos El mando a la Play ¿Vale? Así que nada Vamos a conectarlo Como tiene el cable Que lo he enseñado antes ¿Vale? Que no lo abres Cable Evidentemente El USB A la Play Aquí Tiene un USB delantero Y dos traseros Estáis ahí Y ahora el tipo C Lo conectamos Al mando Por detrás Y ahora el tipo C Lo dice que le damos Al botón PS Que ha cambiado Entonces era redondo ¿Vale? El de la Play 4 Que bueno No tengo ningún mando Pero bueno Le damos al botón Y aquí en la Play Ya nos sale Para configurarlo todo Nos sale Los idiomas ¿Vale? Yo la voy a poner Evidentemente en Cestina ¿Vale? Que es mi idioma nativo Y bueno Ya una vez pongáis Los idiomas Y todo eso Pues podréis jugar Así que nada Vamos a configurarlo todo Y cuando estemos dentro Ya me veréis Como me veis siempre Desde la cámara Y veréis la Play Desde dentro Bueno Pues ya estamos Dentro de la Playstation Estaréis viendo En pantalla el menú Con la capturadora Como vais a ver En directos En vídeos Y todo ¿Vale? Y nada Este es el menú De la Play Ya lo habréis visto Supongo Tenemos por aquí La Store Tenemos el FIFA 21 Que se me está descargando ¿Vale? Ahora lo veremos Tenemos aquí En portada Tenemos a David Peckham Evidentemente ¿Vale? Que es el nuevo anuncio Pues parece que va a ser La portada del FIFA A partir de ahora No lo sé Habéis visto un montón De vídeos y directos Y cuando lo escucháis Suena raro Y ahora que lo estoy poniendo yo Suena raro también Es algo muy extraño De verdad No sé explicarlo Es como No es solo Yo pensaba que era solo Que había Esto es algo muy raro No es solo que haya vibración En diferentes partes del mando Sino que hay diferentes intensidades Hostia Lo de los gatillos Mira No sé si se va a apreciar Chicos Le doy al gatillo A ver Y Tiene un crujido final ¿Vale? Mirad Hasta aquí baja normal ¿Vale? Y aquí Tiene un crujido final Es una cosa muy loca Esto ¿Eh? Panel táctil Bueno Esto Un poco tiene más Vibra también el panel ¿Vale? Por si se lo preguntáis Un salto de movimiento Eso es una locura Para donde mueve Es como que se haga vibración Es como si hubiera algo dentro ¡Eh! 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 Vale Sí Oh está preparado para jugar FIFA Vamos a probar FIFA también Nada pues esto es lo que quiero enseñaros De Astro Play Simplemente para ver el mando Y ahora sí que sí chicos Vamos con el FIFA Bueno pues chicos Una vez visto lo del Astro Play ¿Vale? Para probar el mando y tal Vamos con el FIFA 21 ¿Vale? Sale en portada David Beckham ¿Vale? Ya sabéis que se anunció ayer Le expliqué todo lo de Beckham en el canal Así que nada Vamos a darle a jugar Y vamos a ver Realmente es el mismo juego Que el de Play 4 ¿Vale? No cambia nada Pero por si cambia algo A lo mejor de la resolución O algo Pero no creo igualmente Se supone que es el mismo juego Así que nada Simplemente deciros chicos Que a partir de hoy Todos los vídeos Que veis en el canal Serán grabados Desde esta Play 5 ¿Vale? También los directos Hoy estaré en directo en Twitch A las 10 de la noche Como todos los días Desde Play 5 ¿Vale? Estaremos en directo Y estaré ahí por ahí Abriendo recompensas De FUT Champions ¿Vale? Y también estaré abriendo Las mías Las de Raybas Haciendo SBCs Preparando el equipo Para mañana En FUT Champions Ya que vamos a jugar El primer FUT Champions En Play 5 ¿Vale? Así que nada Es algo bastante guay Ya tener la Play por aquí ¿Vale? Se ve una calidad De locos ¿Vale? No sé si en el vídeo Se estará viendo tan bien Como yo lo veo aquí Pero la verdad es que se ve súper bien Bueno Esto es el inicio ¿Vale? Fin del partido Y vamos a ver chicos Vamos a entrar simplemente A Ultimate Team Y nada No hay nada más Ah bueno No se ha instalado todavía Pero bueno Igualmente es el mismo juego Por ahora Así que nada Simplemente deciros eso Que vamos a estar jugando a FIFA Ya a partir de ahora Aquí en Play 5 Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo El unboxing de la Play 5 Y todo Espero que os haya gustado A partir de ahora Vídeos en YouTube Con Play 5 Y directo en Twitch Esta tarde con Play 5 Así que chicos Gracias por pasaros Espero que os haya encantado el vídeo Dejar vuestros sub, suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós